En el día del libro Aranducá Árabe, un cuentito para los niños. En el día del libro Aranducá Árabe, un cuentito para los niños. En el día del libro Aranducá Árabe, un cuentito para los niños. En el día del libro Aranducá Árabe, un cuentito para los niños. Y este cuentito así llegó a su fin.